Nayib Bukele se defiende de duras críticas de la cadena Telemundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se defendió magistralmente de las duras críticas de la cadena internacional Telemundo. En una nota publicada por dicha cadena, afirma que más de 12.000 presuntos mareros viven en la megacárcel Secot, además Telemundo afirmó que la cárcel es el orgullo de Bukele. Cabe señalar que Telemundo se refiere a los mareros como presuntos mareros, y no como lo que son, mareros condenados por el implacable sistema de justicia salvadoreña. Al respecto, Bukele respondió a esas críticas de la siguiente manera. En El Salvador, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, nuestras cárceles son limpias, ordenadas, no hay abusos, ni insalubridad, ni goles, ni asesados, como a diario pasa en otros países. Abrimos constantemente nuestras instalaciones a la prensa nacional e internacional. Sin embargo, somos nosotros los criticados. ¿Quién nos entiende? Tal vez su molestia es porque no permitimos que ordenen delitos desde las cárceles, que no haya drogas, armas, ni señal telefónica o de internet. Tal vez les molesta que no haya riñas con las que pueden justificar el asesinato de testigos. Tal vez les molesta que los pongamos en evidencia. Y así respondió Bukele a Telemundo por su nota donde le criticaban sin piedad. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Si te ha gustado el video, compártelo y déjanos un like. Haznos saber tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Te leemos. Te leemos. Zincón. ¡Gracias! ¡Gracias!